Hola a todos, soy Luis Amenábar, el arriero, y hoy los voy a llevar a bucear a Port Lodoro. Me invitaron, voy como asistente de buceo, son las 6 de la mañana, nos tocó madrugar hoy día, así que un poquito sueño. Lo bueno es que hay 30 grados de temperatura, así que no hace nada de frío, no hay viento, nada, así que no llueve, se ve el cielo, estrellas y todo. Vamos a ver qué nos resulta hoy día. Este es el botán en el que vamos a salir hoy, es un catamaran, tempranito, son como las 7. Aquí están los regobiernos, radares, radio. Este es el paisaje de la navegación por el intercoastal, el río que está entre la barrera y el océano, el Fort Lauderdale que llega hasta Miami. Estas son las casas, las embarcaciones, los yates que se ven en el camino. Todo esto se puede recorrer en un water taxi, que es un bote que te lleva a todos estos lugares por 25 dólares. Ya salimos, ya estamos navegando, vamos camino a hacer instrucción. Vamos de ayudante, de ellos dos. Ellos dos, voy de ayudante y el instructor es el que está ahí con el jockey. Vino harta gente hoy día, así que va a estar bien entretenido, bien movido, ese es otro curso. Y empezamos el buceo, aquí el descenso acompañado con varios peces. Este es un descenso controlado en que el alumno va a aprender a ecualizar los oídos para que no tenga problemas con la presión. Estos amigos nos acompañaron durante todo el buceo. Aquí nos vamos tornando con el instructor, cuidando que los alumnos estén bien, que no tengan problemas, solucionarles todos los problemas que pueden tener de ajo el agua. El video con filtro y ahí está sin filtro, filtro que se le pone al lente a la cámara para recuperar los colores que se pierden con la profundidad. Ahí Nick y Jesse saludando a la cámara, los dos alumnos, felices de, este es su primer buceo, primera vez que bajan al mar, después de estar dos días en aguas confinadas en una piscina, practicando. Ahí un perleón, eso hay que erradicar los del sistema. Aquí yo me quedé arriba, en caso de que algún, que alguno de los alumnos partiera descontrolado a la superficie. Aquí están probando sacarse la máscara, sacarse el regulador, varios ejercicios que tienen que hacer. ¿Qué tal el salón de clases? Ahí está el profe con sus dos alumnos. En caso de que tengáis algún calambre, distinto de ejercicio. A los cinco metros se hace una parada de seguridad de tres minutos, para botar el nitrógeno residual que puede quedar en los tejidos. Y así termina esta aventura submarina en las aguas de Fort Lauderdale. Nos vemos luego, chau.